Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy para hablar un poco de temas de Acronis. Nos acompañan en la sesión Alejandro López e Iván Sosa, directamente el fabricante. Del lado de MAPS nos acompaña Roberto Viedo, que es nuestro Sales Engineer. Oscar Guánez, nuestro gerente de la división de Cloud Data Center. Y un servidor, que soy PM de la marca Acronis dentro de MAPS. Sin más por el momento, nuevamente les agradezco el que nos estén acompañando. Y les doy la palabra a Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Me da un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar. Acronis a lo largo de 18 años se ha enfocado en soluciones de protección de información. Empezamos hace ya prácticamente 20 años creando el software que nos permitía hacer clonado de discos. Así empieza Acronis, como clonado de discos. Después sacamos la patente para poder hacer el respaldo en caliente de sistemas operativos y discos duros y dispositivos servidores, máquinas virtuales, etc. Y a partir de ahí hemos venido evolucionando en nuestras plataformas hasta llegar al día de hoy a tener una plataforma de ciberprotección en la nube. Que lo que busca es ofrecer una serie de funcionalidades que les permitan a todos y cada uno de ustedes ofrecer productos y soluciones llave en mano a sus clientes. Para realmente poder proteger todo el ecosistema que cada uno de ellos tiene. Todos hemos escuchado de ransomware, malware, la pandemia. Hemos sido testigos de cómo nos llegan correos electrónicos que quieren robarnos información, el famoso phishing o suplantación de identidades. En fin, una serie de amenazas que están día con día siendo cada vez más fuertes, por un lado. Y por otro lado, que nos están causando conflictos como usuarios, como clientes. Porque no tenemos protegidos muchas veces todos nuestros ambientes y tipos. A partir de que se implementó esta contingencia del COVID-19, hace ya dos años prácticamente que empezamos con este tema, se incrementó en más de un 300% el número de ciberataques a usuarios, usuarios caseros, a empresas, principalmente sector gobierno. Desafortunadamente, el 50% o el 57% de los ataques no son detectados por soluciones tradicionales de antivirus. Y el 69% del tiempo que las personas de TI dedican a gestionar herramientas para defenderse de los ataques, obviamente causa que se descuiden algunas otras actividades dentro de las áreas de sistemas. Lo que nosotros buscamos es, obviamente, ofrecerles a ustedes una plataforma que, por un lado, les permite ofrecer soluciones a sus clientes de protección, que a ustedes les ayude a incrementar el revenue, que creo que es algo que todos estamos buscando en este momento. Y sobre todo, una plataforma que realmente les ayude a tener un diferenciador contra sus competitivas. a través de mayor rentabilidad, a través de una mayor integración de funcionalidades, a través de reducción de riesgos, a través de funcionalidades exclusivas que nosotros tenemos. Y que cuando hacemos un análisis de diferentes competidores en el mercado, nos vamos a dar cuenta que nadie tiene una plataforma integrada como la tenemos nosotros hoy en día. Para nosotros el tema de integración es sumamente importante. Y aquí utilizamos diferentes tecnologías y usamos diferentes formas de hacer esta integración. Lo primero es, nuestra plataforma está basada en un engine de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, que nos va a ayudar a proteger no nada más los datos que tenemos hoy en día en nuestras organizaciones, sino que nos va a permitir prevenir ataques, nos va a permitir detectar amenazas en tiempo real, vamos a poder tener una respuesta inmediata contra estas amenazas, nos vamos a poder recuperar en caso de que seamos víctimas de un ataque, y vamos a poder tener un análisis forense para poder determinar qué fue lo que sucedió durante un ataque. Nosotros lo que hacemos es, en una plataforma integrada, que es Acrony Cyber Protect Cloud, ofrecemos diferentes pilares de protección. Ofrecemos funcionalidades de seguridad, funcionalidades de administración, funcionalidades de respaldo y recuperación de información, funcionalidades de recuperación en caso de desastres, funcionalidades de sincronización y uso compartido de archivos, funcionalidades de certificación o notariado de información, y es una plataforma que está construida para poder ir agregando diferentes funcionalidades, diferentes módulos, sin que esto llegue a ser disruptivo. Adicional a estas funcionalidades primarias que tenemos dentro de la plataforma, que son bastante poderosas, lo que nosotros estamos haciendo es reforzar con funcionalidades más avanzadas la protección a cada uno de los dispositivos, a través de paquetes avanzados que me permitan a mí tener una protección contra ataques de email, por ejemplo, el Advanced Email Security, que nos va a permitir controlar todo lo que sucede desde que nos llega el mail a nuestra organización y hasta que el usuario ve este correo electrónico, funcionalidades avanzadas de seguridad, funcionalidades avanzadas de administración, funcionalidades avanzadas de respaldo, funcionalidades avanzadas de recuperación en caso de desastres, y funcionalidades avanzadas de compartición y sincronización de archivos. Y lo que nosotros buscamos es fortalecer, por un lado, la protección a nuestros ecosistemas, pero por otro lado, empezar a buscar que ustedes puedan ofrecer soluciones de pago por uso a sus clientes. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que los paquetes avanzados no tienen que ser implementados en todos los dispositivos que tenga el usuario, sino únicamente en aquellos que realmente requieran de estas funcionalidades. Y si lo vemos, obviamente tenemos ya un roadmap de nuevas funcionalidades, de nuevos paquetes avanzados, que van a estar disponibles a lo largo de este año. Uno de ellos que es muy interesante y que nos han pedido es el de Data Loss Prevention. ¿Cómo puedo yo realmente prevenir la pérdida de información? A través de la implementación de políticas de resguardo de información. Otro que vamos a lanzar es el Advanced Security IDR, algo que también nos habían pedido, que es llevar a un nivel superior la protección de nuestros endpoints para poder realmente detectar ataques de una manera más eficiente. Y si vemos este diagrama que tenemos hoy en día, pues lo que nosotros buscamos es poder ir construyendo a partir de una base diferentes paquetes avanzados, diferentes funcionalidades que se van agregando a la consola. ¿Qué ventaja nos da trabajar con un ambiente como Acrony Saber Protect Cloud? Por un lado, tenemos una pila de funcionalidades completa, integrada. Reducimos la complejidad de administración de las empresas al tener una sola plataforma, en lugar de tener tres o cuatro diferentes consolas de administración, la del antivirus, la del ransomware, la de DR, la de DLP, la de administración, la de vulnerabilidades, la de parches, etcétera. Lo consolidamos en una sola plataforma. Utilizamos de una manera más eficiente e inteligente los recursos, disminuyendo los costos. ¿Por qué? Porque una o dos personas capacitadas en la plataforma pueden administrar perfectamente todos los ambientes y dispositivos dentro de la organización. Y no necesito capacitar en cuatro o cinco herramientas a una persona. Y finalmente, lo que ustedes le van a transmitir a cada uno de sus clientes es la tranquilidad de que los servicios que ustedes les están dando a través de esta plataforma son servicios seguros, son servicios integrados, son servicios que realmente están probados que van a permitirles a ustedes disminuir de manera importante el exponer los ambientes de los clientes ante posibles ataques. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eliminamos las brechas de seguridad, hacemos una actualización de la protección a las cargas de trabajo y ofrecemos una recuperación instantánea sin que haya pérdidas de datos. Con esto lo que hacemos es reducir los tiempos de recuperación, tanto el tiempo de recuperación en caso de una contingencia, como la cantidad de información que yo pudiera llegar a perder en caso de esta contingencia. Hoy en día, para ustedes, es muy sencillo. Si ustedes ya venden soluciones de copia de seguridad, de respaldos, pueden integrarse y ofrecer Acrony CyberProtect, en donde podemos ofrecer protección proactiva, protección activa y una protección reactiva. Y esto va de la mano con toda la filosofía que nosotros tenemos. Es la protección proactiva, que yo pueda ofrecerle a mis clientes una herramienta de assessment de vulnerabilidades que me permita detectar cuáles son las brechas de seguridad que tengo por las versiones de sistema operativo o de aplicaciones que están corriendo en mis dispositivos. Que yo pueda hacer la aplicación de parches para poder minimizar estas brechas de seguridad. Que yo pueda tener un análisis en tiempo real para prevenir infecciones. Una protección activa que todo el tiempo me permite a través de la inteligencia artificial estar monitoreando qué sucede en cada uno de mis equipos y evitar ataques de ransomware, ataques de malware. Que yo pueda proteger no nada más el equipo en donde estoy generando mi información, sino inclusive los shares en donde esta información se esté guardando. y finalmente que yo pueda recuperarme en caso de un ataque, en caso de una contingencia que no necesariamente puede ser un ataque y que me permitan a mí de una manera muy sencilla recuperar mi información. Se fue la luz, no tengo acceso a mi data center, falló el servidor, se dañó la motherboard, se dañó el disco duro. Pues que yo pueda tener la manera de recuperarme de una manera muy rápida y muy eficiente. Si ustedes ya ven en seguridad, pueden ofrecer Acrony Cyber Protect Cloud. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente, nuestra pila de seguridad lo que nos va a permitir es tener protección activa contra ransomware, prevenir ataques de ransomware, detección en día cero a través de inteligencia de artificial y aprendizaje de máquina. Podemos prevenir exploits, podemos prevenir criptominería. Nos integramos con aplicaciones de colaboración como Zoom, como WebEx, como Microsoft Teams para evitar que sean vulnerables. Tenemos protección ante fallos de discos duros, es decir, estamos monitoreando a través de tecnología smart el comportamiento de los discos duros, cuántos errores se han producido en el mismo para poder determinar en base a estadística cuál es la potencialidad que tiene este disco duro de fallar. Ofrecemos seguridad, detección de inyección basada en inteligencia artificial, es decir, que yo pueda detectar cuando están tratando de hacer inyección de algún malware a mi ambiente. análisis de entropía de ransomware, detección de rootkits, análisis heurísticos agresivos y obviamente análisis de antivirus en copias de seguridad que me permitan a mí garantizar no nada más que mi equipo es seguro en tiempo real, durante el tiempo que yo lo estoy utilizando, sino una vez que yo ya hice la copia de seguridad y la quiero restaurar, garantizar que por alguna razón esa copia de seguridad no lleva un malware o un ransomware o un virus integrado en el respaldo. Y algo que les comentaba es los paquetes avanzados, lo que nosotros buscamos es complementar de una manera muy sencilla, de una manera muy eficiente las funcionalidades primarias que tiene la plataforma. Estos paquetes avanzados que vemos aquí de Advanced Email Security, Advanced Security, Advanced Management, Advanced Backup, Advanced Disaster Recovery y Advanced File Sync and Share son paquetes que hoy en día ya están dentro de la plataforma que ustedes como proveedores de servicio no tienen que hacer ninguna configuración en particular para tener acceso a ellos. Es tan simple como habilitar o deshabilitar un checkbox para que sus clientes puedan tener acceso o no a estas funcionalidades. Y lo que nosotros buscamos es dar un paso más allá en los niveles de protección y que realmente lo que ustedes le ofrezcan a sus clientes sea algo disruptivo en el mercado y que permita realmente ofrecer soluciones que nadie más está ofreciendo hoy en día. Tenemos muchos competidores, sí, definitivamente. Tenemos competidores que son muy buenos en la parte de Email Security pero se enfocan únicamente en Email. Tenemos competidores que son muy buenos en la parte de seguridad pero se quedan únicamente en seguridad. Tenemos competidores que son muy buenos en administración pero se quedan hasta ahí. Competidores que son buenos en respaldos, competidores que son buenos en Disaster Recovery, competidores que son buenos en File Sync and Share pero no tenemos competidores que tengan una plataforma integrada como la que nosotros ofrecemos. Y si ustedes llegan con un cliente de ustedes y le ofrecen una plataforma integrada que les ayude que les ayude a reducir costos, que les ayude a disminuir el número de herramientas que deben de usar para proteger sus ambientes que es una plataforma fácil de utilizar y que les permite crecer en la medida en que ustedes están creciendo con proveedores de servicio y como clientes les aseguro que van a tener muchos clientes que van a necesitar cambiarse esta plataforma. Esta es una plataforma que está construida exprofeso para que ustedes como proveedores de servicio la puedan explotar. Es una plataforma marca blanca, es decir, ustedes la pueden personalizar con sus logos, con sus correos de contacto, con sus teléfonos de contacto, con los nombres de los contactos, con sus áreas de soporte. Pueden poner su logo, personalizar la consola para que sus clientes cuando entren vean el logo de ustedes que son los que les están ofreciendo el servicio e inclusive pueden personalizar el testigo de la gente que se instala en los equipos para que lleve el logo de ustedes y no aparezca el logo de Acronis y esto darles a ustedes una herramienta muy poderosa para ofrecer a sus clientes cuando ustedes realmente son el front y en todo sentido le están ofreciendo una solución personalizada a sus clientes y los clientes cuando vean esto tengan la confianza de que realmente ustedes están ofreciendo la solución y la hoja de ruta que ya habíamos revisado pues obviamente lo que nos permite y lo que les comentaba es ir agregando los módulos conforme los vamos desarrollando y los vamos a sacar. Hablando ya un poquito más a detalle de los paquetes avanzados lo que nosotros buscamos es incrementar la automatización y la productividad de cada uno de sus clientes que realmente las copias de seguridad y la protección sean más eficientes que sean más seguras más avanzadas que la protección de las cargas de trabajo realmente nos permitan abarcar mayor número de plataformas no nos quedemos nada más en el clásico Windows o en el clásico Linux sino que realmente abarquemos todas las plataformas que hoy en día existen en el mercado de sistemas operativos de bases de datos de servicios de mensajería de correo electrónico de hipervisores y con esto obviamente que nosotros podamos garantizar que el ambiente de nuestros clientes va a estar protegido realmente en todo momento. El paquete avanzado de copia de seguridad lo que nos va a permitir es fortalecer por un lado las funcionalidades que hoy en día tenemos pero por otro lado ofrecérselo realmente a los clientes que así lo requieren quienes ya tienen tiempo trabajando con Acronis mucho de nuestro modelo de licenciamiento era licenciamiento estándar licenciamiento avanzado y lo que hacíamos era ciertas características que por estadística no todos nuestros clientes utilizaban las poníamos dentro del paquete avanzado para que únicamente algunos de esos clientes que realmente los necesiten hagan uso de ellos. Aquí estamos aplicando la misma filosofía. Entonces las funcionalidades avanzadas son para clientes que realmente tienen un ambiente que requieren estas funcionalidades que necesitan hacer respaldos de clústeres de exchange o de SQL que necesiten respaldar bases de datos como Oracle o MariaDB como MySQL ambientes de ZapHANA que necesiten trabajar con hiperfisores diferentes a Hyper y a VMware como Oracle VM como Red Capitalization Server como Linux KVM como Acropolis de Nutanix como Citrix en Server etc. y entonces lo que buscamos es que los clientes realmente utilicen estas funcionalidades cuando realmente las necesitan eso por un lado y por otro lado que paguen por los dispositivos que realmente van a utilizar estas funcionalidades si yo por ejemplo tengo 10 servidores pero únicamente dos de esos servidores están en modo clúster con una base de datos de SQL únicamente voy a ponerle el paquete avanzado a esos dos servidores y los demás van a seguir funcionando con las funcionalidades primarias que tiene la plataforma y de esta manera no tengo que hacer que el cliente pague por todos los servidores y que tenga servidores donde no están utilizando estas funcionalidades vamos a ofrecer protección continua de datos esto lo que nos va a permitir es a nivel de cualquier carga de trabajo servidores máquina virtual o dispositivos de escritorio o laptops con los usuarios que al momento entienden que ellos están trabajando con un archivo y lo graban en disco ese archivo se va a agregar al último respaldo que yo tengo y esto porque es si yo hoy en día hago mi respaldo hoy martes 17 a las 11.30 de la mañana y mi siguiente respaldo es un respaldo incremental o full o diferencial el día de mañana igual a las 11.30 de la mañana todo lo que yo trabaje desde hoy que termine mi respaldo vamos a suponer a 11.40 de la mañana hasta las 11.30 del día de mañana va a estar desprotegido es decir no va a estar dentro de ninguna copia de seguridad si yo tengo una contingencia en este lapso de tiempo voy a perder información entonces con la protección continua de datos lo que hacemos es garantizar que aquellos archivos que para mí son críticos del negocio ya sea logs de bases de datos tablas de bases de datos archivos de word archivos de excel powerpoint pdf alguna aplicación en particular que yo tenga dentro de mis ambientes de producción como cliente al momento en que yo hago comita disco es decir en el momento en que yo grabo esta información a disco en ese momento esta información o estos archivos se agregan al último respaldo y de esta manera garantizo que no voy a tener pérdidas de información si bien la herramienta me permite a mí programar respaldos inclusive hasta con intervalos de 10 minutos muchas veces esto generaría un overhead terrible sobre la utilización de recursos de la máquina cpu memory disco entonces no sería lo más óptimo lo más óptimo sería irnos por la protección continua de edad las copias de seguridad de ambientes de clúster de sql y de exchange pues obviamente lo que nos permiten es hacer la copia de los clústers y recuperarnos también de la misma manera y con esto poder garantizar la funcionalidad completa de mi ambiente de base de datos o de correo electoral respaldos de ambientes de SAP HANA que me permitan a mí también guardar todo el ambiente de SAP HANA con todo lo que esto implica para poder prevenirme contra ataques o prevenir alguna caída recuperación granular de bases de datos como sql mariadb y mysql que me permitan a mí garantizar y disminuir los tiempos de recuperación informes de cumplimiento de protección de datos y es a lo que yo me refería si yo hago mi respaldo hoy y mi siguiente respaldo es mañana y yo hoy a las 5 de la tarde hago un análisis del mapa de protección de datos voy a ver que en mi dispositivo no está el 100% respaldado porque ya hubo cambio y modificaciones en archivos que se van a respaldar hasta el día siguiente y este mapa lo que me va a permitir es no nada más ver que me falta por respaldar sino en ese momento ejecutar el plan de respaldos para garantizar que toda mi información se respalde en ese momento sin tener que esperar hasta la siguiente ventana de respaldos procesamiento de datos fuera del host como ejemplo ponemos scale computing que me va a permitir a mí trasladar las copias de seguridad de replicación de validación de retención o doconversión de una máquina virtual hacia otro equipo y de esta manera garantizar la continuidad de mi negocio y de mi operación la parte de email security que lo que a mí me va a permitir es no nada más respaldar el correo electrónico que es una funcionalidad que hoy en día ya tenemos la verdad es que respaldar el correo electrónico es bastante sencillo es decir simplemente identifico los buzones que yo quiero respaldar los respaldo y listo pero con email security lo que yo voy a hacer es poner una capa de protección adicional que me va a permitir detectar correos que puedan ser de phishing me va a permitir identificar la suplantación de identidades me va a permitir identificar técnicas de evasión voy a poder tener detección en día cero voy a poder detener ataques VEC voy a poder detener los ataques APT etc y esto lo que nos va a permitir es tener un análisis en tiempo real del 100% del tráfico de correos electrónicos que están llegando y saliendo de mi organización voy a neutralizar los ataques APT y los ataques de día cero voy a tener una implementación muy rápida y prácticamente un esfuerzo voy a tener un servicio de respuesta a incidentes sumamente ágil y rápido y obviamente con una velocidad de detección que hoy en día prácticamente ninguna herramienta tiene en el mercado normalmente muchas de las soluciones funcionan creando un sandbox o teniendo un servidor en donde se hacen estos análisis y estos análisis pueden llegar a tardar minutos con la solución de Advanced Email Security que nosotros tenemos con Perception Point estos análisis los hacemos en menos de 30 segundos aquí bueno un comparativo por ejemplo contra el propio Microsoft 365 en cuanto a velocidad de detección la precisión de la detección la cobertura contra amenazas análisis de URL detección de día cero prevención de APTs antivación y servicios de respuesta a incidentes obviamente tenemos funcionalidades que inclusive el mismo Microsoft no le ofrece a sus clientes en la plataforma de 365 básicamente respaldamos todos los ambientes x86 sistemas operativos de Windows Server y sistemas operativos Linux todas las distribuciones desafortunadamente no soportamos Solaris ni IEX si soportamos el hipervisor de Oracle el Oracle VM si está soportada al igual que el respaldo de la base de datos la protección para 365 es a nivel de Tenant y se asigna cada asiento que se requiere proteger es correcto la protección es a nivel de todo el Tenant de 365 la integración es muy simple tú cuando pones la protección de 365 en la plataforma le das el usuario administrador del Tenant en ese momento la plataforma va a identificar todos los buzones de correo electrónico y tú puedes definir qué correos o qué buzones de correo electrónico quieres proteger o cuáles no eso ya es a libertad de ustedes obviamente va de la mano con el número de asientos de 365 que se hayan contratado para protección los dejo con Roberto para que nos dé la demostración de la plataforma Roberto todo tuyo muy bien buen día a todos mi nombre es Roberto Ovedo vamos a ver o vamos a dar un pequeño paseo por lo que es la consola de administración para servicios administrados de Acronis para la parte de servicios administrados vamos a tener una consola donde nosotros vamos a poder estar agregando nuestros clientes nosotros como proveedores de servicios en la cual Acronis les va a habilitar esta consola que estamos viendo en pantalla en la cual ustedes van a poder administrar todos los clientes que ustedes vayan dando ¿no? del principio del lado izquierdo nos muestra un menú donde vamos a estar viendo toda la información que se está requiriendo se está generando para estar al tanto de lo que sucede ¿no? con respecto a cada uno de nuestros clientes por ejemplo aquí tenemos la parte de supervisión donde vamos a tener el uso que se está llevando a la parte de protección dentro de las funcionalidades avanzadas que tenemos por ejemplo yo tengo habilitada la parte de compartir archivos y aquí vamos a tener cuántos se está compartiendo en total cuánto almacenamiento se ha generado en fin toda esa parte de poder este llevar un control de lo que está sucediendo con nuestros clientes ¿no? en la parte operativa o las operaciones que se están generando este es un resumen con unas gráficas de todo lo que está sucediendo con todos nuestros clientes ¿no? no nada más de uno solo sino va viendo todo lo que está sucediendo por ejemplo aquí este cuántos están en protección dentro de todo el licenciamiento que se está generando a lo mejor aquí nada más estoy protegiendo a cinco equipos ¿por qué? porque el licenciamiento que yo adquirí es con la parte de protección a lo mejor el resto del licenciamiento no lo tengo y únicamente estoy con la parte de backup ¿no? entonces aquí vamos a poder ver todo lo que está sucediendo este tipo de gráficas son las que se están generando si ustedes desean más ir agregando podemos ir agregando nuevas funcionalidades en cuanto a lo que es la gráfica ¿no? cuanto si es que deseamos pues aquí podemos ir mostrando y viendo todo lo que podemos ir generando ¿no? algún registro con respecto a lo que está sucediendo dentro de los accesos cómo se está comportando aquí tenemos un resumen de todo lo que está pasando con respecto a esto ¿no? obviamente para tener nosotros todo este tipo de reportes y demás debemos ir agregando nuestros clientes en la parte de clientes vamos a ir agregando el cliente que nosotros vayamos este contratando ya o firmando un contrato con ellos en el cual vamos a ir agregándolo en la parte superior donde dice agregar un nuevo cliente ¿no? entonces le damos un cliente aquí vamos a ir poniendo el nombre del cliente que deseamos ir anexando ¿no? eso por ejemplo ahorita lo voy a agregar como prueba podemos darle una licencia de demo una de prueba para que lo pueda hacer el idioma con el que nosotros lo vamos a querer dar por ejemplo podemos ponerlo en español su consola y todo y la parte de gestión si nosotros deseamos que él solito se autogestione su consola la consola es muy similar a la consola que conocemos en el licenciamiento de on-premise esa es la que se les va a estar habilitando o si nosotros deseamos o el cliente desea que se gestione lo vamos a estar habilitando de esta parte ¿no? aquí una vez más también tenemos la autenticación de doble factor si deseamos que al momento que el cliente se quiera firmar pida su autenticación ahí vamos a poder utilizar las herramientas como es la de Microsoft Authenticator con la cual podemos y nos va a mandar el código de activación para poder accesar aquí vamos a poner el usuario con el que nosotros queríamos crear nuestro inicio de sesión el correo con el cual vamos a darlo de alta con el cliente que deseamos y que va a estar adentrando a la consola con la que nosotros básicamente estamos ligando nuestro contrato ¿no? su nombre su apellido todos los datos necesarios el idioma igual y si va a ser o qué tipo de contacto es ¿no? a lo mejor puede ser un vendedor o la parte técnica de una vez directamente nosotros lo podemos seleccionar ¿no? una vez que ya tengamos esa parte le damos siguiente bueno me pide un correo vamos a poner alguno en el cual ya una vez que lo tengamos nos va a habilitar la parte de los servicios o las funcionalidades que nosotros vamos a estarle ofreciendo a ese cliente ¿no? dentro de las funcionalidades que estuvimos comentando en la presentación aquí las podemos ir habilitando como decía con un checkbox en el cual nosotros podemos decirle ah pues sí sí quiero copia de seguridad no me interesa la parte de gestión avanzada o sí dependiendo del contrato que damos si quiere la parte de RR o no con la seguridad avanzada entonces una vez que seleccionamos se va a ir generando ese tipo de licenciamiento ¿no? si deseamos o no habilitarle la parte de compartir algunos archivos y demás lo habilitamos o no ¿no? posteriormente una vez que ya se generó vamos a partir ver la parte de servicios cuántas licencias va a requerir obviamente aquí nosotros le podemos decir si es ilimitado o alguna cuota en específica de lo que nosotros le estamos ofreciendo como tal ¿no? a lo mejor es para estaciones de trabajo nada más requiere 10 con dos servidores o 100 estaciones de trabajo equipos virtualizados de la misma manera podemos irlo haciendo ¿no? si deseamos ofrecerles copias de seguridad avanzada como lo estuvieron mencionando en la parte de que nosotros deseamos respaldar porque tiene SAP HANA aquí lo podemos habilitar o no son las funcionalidades que se estuvieron viendo durante la presentación si deseamos gestionarla en cuanto a las cargas de trabajo o el licenciamiento por estación de trabajo aquí lo podemos habilitar o no si deseamos también la parte de seguridad avanzada con cargas de trabajo entonces aquí vamos a ir viendo todo lo que es la parte de configuración de cómo va a quedar su consola del usuario final ¿no? si va a tener un servidor de correo aquí lo podemos o no habilitar una vez que nosotros generamos esa parte también podemos decirle ok ya tengo la parte de configuración pero ¿dónde voy a respaldar? entonces aquí podemos decirle la ruta de algún proveedor de servicios puede ser la misma de Acronis que nosotros tenemos Acronis donde nosotros vamos a respaldar ¿no? entonces aquí seleccionamos hacia dónde va a estar haciendo ¿no? o si deseamos también darle la parte de que ellos tienen una NAS en la cual quieren dirigir sus respaldos entonces aquí podemos habilitar o no entonces una vez que ya está listo nuestra configuración de acuerdo a lo que nosotros platicamos con el cliente para ver sus necesidades podemos crear ese espacio esa consola de administración ¿no? en este caso ya queda con este nombre y podemos ir viendo ¿no? entonces aquí por ejemplo yo lo generé ahorita todo ilimitado una vez que ya tenemos nuestra parte de configuración y generado nuestro espacio podemos visualizarlo en la parte de clientes algo me está pasando que no me muestra a mi cliente que acabo de generar de hecho tenía otro cliente aquí y ya no me lo está mostrando tampoco aquí está un problema de de internet un poquito ¿no? entonces como podrán ver aquí ya tenemos nuestro cliente que generé que es promonet por ejemplo ahorita está con un licenciamiento de prueba aquí nosotros podemos habilitarlo deshabilitarlo de acuerdo que a lo mejor la demo ya terminó lo decimos si quieres una vez que ya lo tengo generado puedo activarle su licencia y respetar todo lo que ya he hecho ¿no? puedo modificarlo si es necesario para poder habilitarle o deshabilitarle más funcionalidades que llegue a adquirir posteriormente ¿no? o incrementarle el número de licencias una vez que ya se tiene podemos gestionar todo nuestro consola de administración de servicios administrados a lo mejor nosotros vamos a desear que también otros compañeros de nosotros puedan gestionar esta podemos agregar usuarios aquí con ciertos perfiles sobre algunos clientes que lleguemos a tener a lo mejor ya nuestra base de datos de clientes es bastante y necesitamos dividir algunos clientes para que se estén administrando con diferentes administradores de nuestra propia empresa ¿no? aquí como decía el perfil de partner podemos irle cambiando nuestros datos que es necesario y vamos a mostrar aquí todos los usuarios que deseamos también podemos tener informes informes en el cual nos va a llegar la información con respecto a todos los consumos que se han generado el cual nosotros le vamos a estar facturando como servidor de proveedor de servicios a lo que le van a cobrar al cliente ¿no? esto es básicamente donde nosotros podemos haciendo la parte de operaciones que se ha generado también podemos hacer los reportes por lo que se ha generado algunas alertas en fin todo este tipo de configuración la podemos hacer y podemos tener o mostrar algún resumen ejecutivo de todo lo que está sucediendo podemos irlo creando de acuerdo a la la información que se está generando y nos está mostrando ¿no? algunas integraciones que podemos tener con algunas otras marcas en la cual se puede llegar a consolidar con este tipo de marcas para tener esa parte de integración una con la otra ¿no? es una funcionalidad nueva que se ha estado generando y no la han estado pidiendo ¿no? y como mencionaban también dentro de la presentación podemos hacer una configuración de todo lo que nosotros vamos teniendo personalizar nuestra consola de administración como decía poner nuestro propio logo los colores que nosotros deseemos en esta parte lo podemos ver bueno esta es parte de lo que se muestra en la consola no sé si tengan algún comentario al respecto sería todo ahorita con respecto a la consola de servicios administrados que ustedes van a estar visualizando gracias Robert la plataforma es una plataforma 100% que está en la nube está ajusteada en nuestra nubes propias que tenemos como Acronis se accesa a través de un web browser y ya localmente se instala un agente en cada uno de los dispositivos que nosotros queremos proteger es una plataforma de servicios administrados con pago recurrente mensual un contrato con un periodo de 12 meses con renovación automática si tienen alguna duda algún comentario respecto a la plataforma a la solución con mucho gusto nos pueden buscar y con mucho gusto los podemos atender ya sea el equipo de Acronis o el equipo de Maps con mucho gusto listo pues si no hay más dudas nuevamente les agradecemos el que nos hayan acompañado a la sesión Iván Robert Oscar les agradezco mucho por el tiempo y a todos los asistentes por participar muchísimas gracias al contrario Alexis muchas gracias a todos excelente día hasta luego gracias hasta luego